Gracias a Dios, estamos ahí en frutica de pie, nos sentimos viniendo con confianza y esperamos ganar ese partido. ¿Cómo analizan el rival del domingo en Vigado? Sabemos que un rival intenso, dinámico, que va a salir también a jugar porque necesitan los puntos, pero nosotros somos locales y tenemos que salir a buscar el partido, aprovechar esa racha que te den y venir ganando, así que vamos a ganar con el favor de ellos. ¿Qué significó hacer su primer gol con la camisa de Bucaramanga? Muy contento, muy contento, la verdad, muy alegre por cómo se dio con nuestra hinchada local y nada, lo disfruté con mi familia y me sentí muy gracias a ellos.